...de la vida de los pacientes y tomemos una reflexión y tomemos decisiones que sean con consenso más posible para evitar ese tipo de enfrentamientos que no son deseas y que también se presentan con los abogados que no deberían ser eso, porque como les decía la modernidad en que vivimos es un entramado médico-jurídico en donde las decisiones que se den por parte de la biología o de sus movimientos lo bien lo normatiza el derecho y no nos podemos sacar de esto. Desde el mismo diagnóstico del exceso de una persona que es hombre o mujer que tiene grandes efectos, que es únicamente considerada de secundarios externos, cuando nacen, deja por gran cantidad de situaciones que hoy en día se ven en los movimientos gay, en los movimientos de las lesbias, en toda una serie de movimientos que también han contribuido a la autonomía y al ver los seres humanos de esta manera. Estos datos que mencionabas hace un momento, tienen un libro que se hace parte de hace poco, no sé si se da traducción al español, pero ellos van a autorizar un símbolo en el español. De hoy es el principio de aplicarles a la ética biomédica, especialmente al respeto a la autonomía versus el excesivo paternalismo. Es decir, ese es el desreglamiento de uno de los principios de la medicina hipocrática después de los 1500 o 1600 años, el paternalismo numérico de una crisis. Por la autonomía de la persona como persona, como persona moral del paciente que puede tomar decisiones y tiene derecho a tomar decisiones y a exigir de repartir. Él tiene toda la información que se quiera por todos los medios, llegan las informaciones y además llegan los últimos milagros de la tecnología y otros problemas que tienen el sistema de salud en Colombia, con las fuertes, que es muy importante, es que meten cosas que pueden meter en el sistema de salud, meten en el diálogo, meten en el diálogo, meten en las drogas que no son... Y es mucho más desorganizado porque son sentencias que no tienen en cuenta todo el marco de la ley y se habla en forma, yo creo que es mal preparada, lo que es sobre el concepto de vida y la formación de la vida y de la salud. Todo esto entonces, de la revolución genética, las pavimentaciones en humanos, los trasplantes, los cinco párpagos que multiplican las conductas, la reproducción, ya tenemos que separar la sexualidad de la reproducción y todas las técnicas que... ...como adentro, los que plantean, los que trabajan, los que fragmentan... La dimensión moral del mundo de la medicina es esa dimensión moral del mundo de la medicina. ¿Por qué? Porque en este momento con todo esto, se empiezan a investigar en la moral tradicional, en nuestras pavés y en las 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 pavés. ...los más amplios, de acuerdo con los conceptos de salud y de acuerdo con la discusión de la sociedad. Por eso la importancia de la biolética y por eso la biolética de la biolética no descarta a nadie. Todos estamos comprometidos en eso. Si hay que tomar decisiones para cualquier persona profana en el hecho de desconectar a una paciente o un ventilador, o cualquier decisión de esta índole, pues esa persona puede tener un mínimo de información o puede tener muy mala información y oponerse a cosas que, en cuanto son ilóricas. De modo que esa toma de decisiones nos afecta a todos, en un momento determinado. Y personalmente también nos puede afectar, por ejemplo, casi una enfermedad. Si no pueden tener un testamento vital, no me hagan la salud cardíaca. Los vestidos no me han tratado de comillas, no me han identificado de fin. Todas esas cosas. Todas esas cosas. El rollo de ejercicio de las profesiones de mi vida. Y que a veces, si no se estudia esto por parte de los médicos, de la salud y ya de los abogados y todos los demás, pues no se puede estudiar adecuadamente. Estas profesiones vitales se van a las famosas tuteras, estas cosas que no tienen ningún sentido. Cada innovación parecía usar seres humanos o cambiar su naturaleza como nunca antes en la medicina y en la biopsia. Esa es una cantidad que estamos viviendo plenamente. Y en esto, pues, y en las discusiones grandes que seguramente se verán acá. ¿Qué es la persona? ¿Qué es la muerte cerebral? ¿A quién le puede sacar un dueño? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Y los niños de la muerte? Conferencias mundiales, que se morían. Pues no, se complicó porque una persona puede mantenerse vivo. Por medios tecnológicos. Así tenga la muerte cerebral. Pero esa persona ya no puede ser persona. Puede tomar decisión involuntaria. Y esa persona puede ser un candidato ideal para donar órdenes. Porque tienen que estar implicados, bien asignados, tienen que tener el corazón, el humor y una buena viabilidad. Y ahí la discusión también, entonces, es la muerte. ¿Quién le determina y es un sector religioso? Para algunos creen que la vida va hasta que se falle el corazón y la respiración. Entonces, sí está muerto. Entonces, en ese momento, no puede ser un beneficio. Quiere dar su logro a un tratante que hay allí. Así se puso en marcha con la bioética. Y de la discusión clínica, se puso en marcha con el análisis correcto de la política de crisis, de todo lo que estamos viendo en el mundo actual o contemporáneo en algún momento. Si estas profesiones se abarcan a otras, no solamente en el área de la salud. Teniendo en cuenta que el proceso de salud cambió. La medicina enfocada sobre la enfermedad cambió sobre el enfoque sobre la salud. Y en la salud interviene todo el mundo. Por eso, hay que dialogar con todos. Y no podemos tomar la posición paternalista. El médico, Dios, que dice todas las cosas que dio eso. Eso cambió. Bueno, esta es la primera parte de esto del momento de esta situación. Se va a cambiar un momento. Y después vamos a un poquito de estos temas. En un punto de vista, no hay algo diferente.